Vamos a chequear los titulares de los diarios que llegan a la mesa de información a esta hora. Fiscal Chávar, este instituido por faltas muy graves. Para serles sinceros, yo reitero lo que he dicho siempre, ¿no? Para mí es un legicidio lo que le han hecho a Chávar. No encuentro ni siquiera falta ética en lo que ha hecho el tipo. Un fusil que coordinó para un almuerzo. Que permitió el deslacrao. ¿Qué tiene que ver él con el deslacrao? Nada. Que dijo que conversó con Inostrosa. A Chávar, Chávar es un objetivo político de la izquierda local. Fusilarlo, sacarlo como sea para no enturbiar el caso Lava Jato. Porque es vital tener, no solamente en su momento a Sánchez o a la señora actual, Shakira, genuflexas ante el poder inmenso de Odebrecht y todos los miembros del club de la construcción. Es evidente que a Chávar lo han fusilado. Te lo puede decir cualquier abogado. Yo no entiendo cómo estos señores de la Junta Nacional de Justicia pueden dormir tranquilos. Porque ha sido por unanimidad. A mí me parece una bajeza. La historia a la hora de la hora dará cuenta de ellos. Portada de... JLEJ destituye a Chávar y se cancela su título de fiscal. Al tipo lo han ajusticiado, lo han guillotinado, sin ni siquiera la posibilidad de contrastar la realidad con los hechos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo decidieron en un escritorio en algún lugar del mundo. Y estos señores... No puede ser este tipo fiscal un día más. Desde el primer momento. Recuerden, un objetivo político. El Grupo del Comercio, el Grupo de la República, de todo el vizcarrismo y toda la conglomeración de medios.